Bueno, efectivamente tuvimos una perturbación en el sistema eléctrico nacional, que se originó por un incendio de una magnitud importante, en la, diríamos nosotros, entre Guri y El Tigre. Entre la población de Guri, donde está la central hidroeléctrica más importante de nuestro país, y en la subestación El Tigre, que está cercana a la población de El Tigre, allí, hacia allá había tres líneas de 400 kilovoltios, que en el medio de esas tres líneas había un incendio de una magnitud importante, que a pesar de que el corredor de líneas, lo que llamamos la pica y la poda, pues estaba hecha, pues en los alrededores de las líneas estaba la vegetación muy seca y se originó un incendio, que, bueno, como ocurre de manera normal, el humo va enredeciendo el aire y se hace conductor en las líneas. Entonces, salieron las tres líneas de manera secuencial y eso significó una desconexión de carga automática. Para todo el país, todos los estados en general tienen que haber visto una desconexión automática de mucha, de una magnitud importante, ¿no? 5200 megavatios, lo cual es interpretado por los sistemas de protección de las instalaciones del sistema eléctrico nacional como una eventual falla y, bueno, por ejemplo, las máquinas, las plantas de generación intentan protegerse frente a esa situación, esa eventual falla, y generó que unos 1800 megavatios, casi 1800 megavatios adicionales de generación también se fueran. Eso no significa una pérdida importante, aunque por muy, muy corto tiempo, pero de unos casi 7000 megavatios. Bueno, los técnicos de Cortoelé, en combinación con los técnicos del Centro Nacional de Despacho, ubicados en todo el país, empezaron a tomar las acciones correctivas que condujeran a ir restableciendo el sistema. Las tres líneas que salen de Guri a 400 kilovoltios que van hacia el Tigre y una subestación La Canoa, todas ya están restablecidas. Y el mayor problema lo tenemos ahora todavía en Varina, porque tuvimos un problema técnico ahí en los equipos para restaurar la electricidad en Varina. Ya recuperamos todo eso. Bueno, se nos había ido también, había separado el cable submarino que alimenta a Nueva Esparta, también ya se restituyó, y todo ese evento generó que actuaran unos botes de carga, los llamamos técnicamente, es una desconexión también automática de carga, con miras a mantener el sistema eléctrico nacional en la estabilidad requerida. Entonces ya podemos decirle a nuestra población, bueno, restituimos las condiciones básicas que nos habían generado esa desconexión automática de cerca de 7000 megavatios, y estamos restituyendo ahora todo el sistema que tenemos que hacerlo con cierto nivel de, digamos, paulatinamente, en virtud de que requerimos que la recuperación no afecte la estabilidad del sistema. En consecuencia, y ya para resumir, todavía tenemos, por ejemplo, dos máquinas de la ampliación TACOA, la planta grande más importante aquí para Caracas, que tuvieron que salir por el evento este, estamos recuperándola, estimamos que en un máximo de horas la tenemos en servicio. Perdimos toda la subestación planta centro, y estimamos que ya para la cinta también vamos a empezar a tener en servicio la planta centro. Y, bueno, estamos recuperando el resto de las unidades, ya va a ser relativamente más rápido esa recuperación. Bueno, si pudiéramos decir, para concluir, que esta situación que se nos presenta en el sistema eléctrico nacional tiene que ver mucho con una, digamos, un exceso en el uso de la electricidad, y por eso llamamos a nuestro pueblo a que le dé un uso racional a la energía eléctrica, que combatamos el derroche de electricidad y que podamos usarla solamente cuando la requerimos. Esto es algo tan sencillo como apagar la luz cuando uno sale de un baño, por ejemplo, apagar el aire acondicionado cuando uno sale de un ambiente y ya no lo va a usar, sea oficina, sea cuarto de habitación, porque eso va a contribuir a que nosotros, digamos, tengamos, podamos operar en mejores condiciones nuestro sistema. Bueno, pues, de parte nuestra y del Ministerio de Poder Popular para la Energía Eléctrica, podemos decir con certeza que el CorpoElect, que es la operadora y prestadora del servicio, está haciendo grandes esfuerzos por colocar generación para nuestro pueblo, colocar energía eléctrica que garantice la prestación del servicio. Entonces, lamentablemente, tenemos que dos periodos del día, uno desde las 12 de la tarde hasta las 3 y media, 4 de la tarde, y el otro desde las 6 y media de la tarde hasta las 10, 10 y media de la noche, dos periodos que son de un uso intensivo de la electricidad, para lo cual le pedimos entonces a nuestra población que le dé ese uso de manera racional. Señor Gaviria, quisiéramos conocer específicamente qué zonas podrían estar afectadas en este momento, para quizás las personas pudieran conocer en qué hora del día podría estar solucionado este problema y pudieran estar un poquito más calmadas, ¿no? Sí. Bueno, nosotros esperamos que a partir de las 4, 4 y media de la tarde, empecemos a recuperar una carga que hemos tenido que restringir el servicio eléctrico, producto de que la recuperación del sistema se tiene que hacer con cierta lentitud. Nosotros podemos asegurar ahorita, tenemos una carga restringida al norte del estado Carabobo, tenemos carga restringida en Portuguesa, tenemos carga restringida en Barinas, que además tiene una condición especial, porque es la planta más importante para el estado de Barinas, que se llama Termobarranca, entró en un periodo de mantenimiento necesario, obligatorio. Tenemos carga restringida en Mérida, en Trujillo, tenemos carga restringida en el estado de Aragua, estamos, actualmente no tenemos carga restringida ya en el Zulia, ya recuperamos la carga que estaba restringida en Nueva Esparta, estamos recuperando paulatinamente en Alzuategui y Monaga, y bueno, le pedimos a la población paciencia, pero sí consideramos que en una hora, a partir de las cuatro y media, la mayor parte del país va a tener la carga recuperada, con excepción de Barinas, Mérida y Trujillo, que obedecen al problema del mantenimiento en Termobarranca. El resto del país va a tener, tenga la seguridad, que va a tener la prestación del servicio a partir de las cuatro y media, con toda la garantía que el gobierno nacional, que el Corpo Electro y el Ministerio de Energía Eléctrica, pues estamos trabajando para que eso sea así.